Bueno chicas, y como les dije, después de andar comprando, siempre me gusta venir a comer aquí, ¿verdad? Siempre, siempre, mis amores, me gusta venir a comer aquí a este... Estoy esperando, a ver si me contesta una amiguita, estoy esperando un mensaje, niñas. ¿Cómo han estado todas? Creo que este video lo voy a hacer solo así, chicas, comiendo. Siempre he querido... Niña, gracias. Uy, Coca-Cola, niñas. Mira, les voy a mostrar qué estamos comiendo, antes de todo. Bueno, yo me pedí una sopita de rey, miren. Con sus tortillas calientitas. Ay, aquí lo bueno que hay es que las muchachas están haciendo las tortillas calientitas, mis amores. Y miren, Ernesto. Está abierta, Ernesto. Con su sopa de qué, Ernesto. De mondongo. ¿O tiene otro nombre también la sopa de mondongo? De puya. De puya, le dicen, ¿verdad? Sí, de puya. Ah, porque yo veo que tiene... Y una... Se agarró una soda de la... De fresa. Siempre, siempre que vengo al mercado, mis amores. Siempre que vengo al mercado. Ya oré, niñas. Ya oré. Ya oré, sí. Desde antes que me sirvieran la comida. Ya oré. Vamos a ponerle picocito a la sopa. Siempre que vengo al mercado, a mí me gusta venir a comer aquí. Porque siempre me ha gustado venir al mercado. Es de mis lugares favoritos. Cuando yo andaba vendiendo en el mercado antes, niñas. A mí me gustaba venir al mercado a comer. Y me iba, este... A buen provecho, niñas. Si están comiendo. A poner limoncito. Oye, yo siempre he querido tener un canal de Jolotar comiendo y platicando. Como los chinos. No, hay una señora que es de Puerto Rico. Que yo la sigo en TikTok. Ella siempre, siempre hace sus videos, mis amores. Comiendo. Platicando y comiendo. Y a mí me gusta. A mí me gusta verla. Entonces, igual, toda la vida me ha gustado lo de los chinos. Ver a los chinos comer. Entonces, ustedes véanme a mí comer, niños. Y si no han comido, que le van a togar las ropitas. Rica, jefe. Tiene repollito, miren. Muy deliciosa. Cuando trabajaba en el mercado vendiendo ropitas. Acá me venía. Siempre, siempre me venía al mercado, mis amores. Me venía a comer. Hay lugares donde, cuando uno anda correteando, le venden barata la comida a uno. No se la venden cara. Se la venden como a un dólar veinticinco. A uno veinticinco el platillo. A uno veinticinco se la venden. Entonces, a veces yo tenía amiguitas. Les voy a contar algo. Ya que estamos comiendo. A veces yo tenía amiguitas. De las que andaban correteando, que no tenían ni un dólar. Porque no habían vendido nada. Nada, nada, nada. Entonces, a la hora de almorzar, yo le decía, vamos a almorzar. Hoy no he vendido nada, me decía. No he vendido nada. Ella me decía, vieja. Hoy no he vendido nada, vieja. Vamos, le decía. Yo la voy a llevar. A veces me invitaba a dos. Les voy a contar por qué. Yo empecé a vender ropa desde que estaba en la casa del papá de mis hijos. Cuando vivíamos en la casa aquí. En ese tiempo, era cuando yo había agarrado los siete mil dólares. Que yo había agarrado los siete mil. Que para él se convirtieron como en veinte mil. Pero fueron siete mil, mis amores. Viva Jehová. Ese fue el dinero que agarré. Siete mil y la venta de mi carro. Que él siempre pone la venta de mi carro como así, ¿verdad? Pero fueron siete mil del dinero en mano. Porque mi carro era mío. El dinero, claro, que yo le iba a agarrar. Porque me lo estuvieron pagando así por letras. Pero era mi dinero. Porque era mi carro. Espérame, es que me trabó un... Tiene un pedajito de carne en tu lado. Es un... Ya me lo saqué. Sorry, pero lo que es ese es verdad. ¿A quién no se le trajo un pedajito de carne? Entonces. Cuando yo empecé. Cuando yo empecé, mis amores. A vender en el mercado. Yo no empecé a vender en el mercado. Porque no tenía ni un dólar. No. Yo empecé a vender. Porque antes de irme de la casa del papá de mis hijos. Muchas, yo creo que saben esa historia. Muchas me vieron que yo vivía en la casa de él. Cuando fui a comprar. Hay un videito. Lo tiene con Miley. El último video que tiene el canal de con Miley. Creo que... O uno de los últimos. Ese video fue el primerito. Donde yo fui a comprar mercancía. Vivía en la casa de él. Ahí le muestro las camisas. La ropa. Lo veo bien delgadita. Bien de macradita. Porque ahí fue donde yo perdí bastante peso. En la casa del papá de mis hijos. Muchísimo peso, amor. Y de ahí tardé un año para recuperarme. Bueno. Cuando yo iba a vender al mercado. Yo no iba a vender. Porque yo me había quedado sin nada al principio. Yo fui a vender porque yo dije que necesitaba hacer algo. Para mí. Para mis hijas. Antes de irme donde él. Porque yo tenía que tener un cómo voy a sostener a la niña. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. La mayoría. Yo siempre andaba 20, 30, 40 dólares en la cartera. Y la mayoría de mis amigas que andaban correteando. Había veces que solo andaban con la corita del bus. Solo con eso. Con la corita del bus y la mercancía que se llevaban. Y yo me quedaba al mirada. Y yo no. Yo siempre andaba. Entonces yo las invitaba a comer. Yo las invité. Cuando me iba bien. ¿Verdad? Porque también yo estaba aprendiendo a adaptarme. A adaptarme. Recuerden que había venido a Estados Unidos. Pero. Si hay algo que yo tenía en mi mente. Es que yo no me iba a dejar vencer, mi amor. O no. Mis hijas iban a comer de una u otra manera. Si yo ahora estoy donde estoy. Es porque Dios así lo quiso, amor. Si ahora soy quien soy. Y tengo todo lo que tengo. Es por la misericordia de Dios hacia mí. Pero yo les voy a decir algo. Yo era buena. Siempre he sido una persona buena con las muchachas del mercado. Cuando ellas no tenían. A veces cuando no vendían. No vendí nada. Y a ti. Yo les regalaba sus cinco dólares. Que lo llevara. Todavía me saludan ellas. Se comíamos. Almorzábamos. A veces un snack pequeño. Pero de ahí me vino la parte mía. Al principio. Para adaptarme. Pues yo más que todo iba para adaptarme. Para conocer a la gente. Para conocer el mercado. Y conocí mucha gente linda. Mucha gente linda. Mientras anduve correteando. A veces nos corrían. Les cuento. Tenía una amiguita que ella vendía bolsas. Ella vendía bolsas. Y es con la que más me llevaba. Ella vendía puras bolsas para el mercado. Y yo vendía este pues. Brasiles, calzones, camisas. De todo. Andaba yo en una mochila amores. Hasta el lomo me dolía a veces. De tanto andar en aquella mochila. Pero vendía. Había veces que no vendía. Creo que como en unas tres ocasiones. No vendí nada. Y lo peor mis amores. Que cuando no vendí nada. Es cuando ya me había ido de la casa. Después me vino lo mío. Pero aquí va lo bonito. Les quiero contar algo bonito. Después pasó todo el proceso que yo pasé en la casa. Me tocó irme, ¿verdad? Cuando yo me fui. Yo ya no tenía dinero. Solo el dinerito que había guardado. Para comprar las cositas el día que yo me fuera. Porque. Antes de yo irme de esa casa. Le di a guardar un dinerito a la mamá de Mimi. A ella le dije que me guardaran 1.500 dólares. Eran amores. Le dije que me lo guardara. Que hasta el día que fuera una emergencia. Aunque yo me fuera de esa casa. Que ella me lo diera. Y así fue mis amores. Hasta que me fui. Hasta que ya yo decidí. Irme. Fui donde ella. Agarrar los 1.500. Con eso. Yo me compré mis primeras cosas. Mi estufa. Bueno, no. La estufa me la regaló la amiga Yesenia. Pero la hielera. La cama. Una tele. Un ventilador. Trasquecitos. Mesas. Yo me compré varias cosas. No sé quiénes llegaron a ver esos videos. Porque se me borraron. Se me borraron esos videos. Pero. Yo ya estaba lista. Yo estaba preparada amores. Yo no me fregué todo el dinero. Yo comencé. Yo. No sé quiénes vieron esos videos. Déjenme aquí en los comentarios. De. Yo no andaba pidiendo. Yo no le dije a nadie. Regáleme. Es más. Nadie sabía mi historia. Yo solo hice un video. Y le dije que me iba a separar del papá de mis hijos. Eso fue todo. La gente especulaba. Que por qué. Que cómo. Se acababa de venir de Estados Unidos. Yo no dije nada. Yo dije algo. Un año después de haberme ido. Pero. Yo seguía yendo al mercado. Yo seguía yendo al mercado. Yo iba a corretear. La amiga Yesenia. Regalado. Me ayudaba. Era la que me ayudaba. La amiga Yesenia. Mi mamá. Me ayudaba. Cuando ella podía. Me mandaban mis 100 dólares. Pero. La que mamá. Ustedes lo saben. Es Yesenia Regalado. Y una amiga que se llama Sandra de Canadá. Que no volví a saber de Sandrita de Canadá. Con la gente que se enamoró. De un muchacho joven. Hasta ahí nomás. Nunca volví a tener contacto con ella. Después de un tiempo. Primeramente Dios. Que esté bien. Que esté feliz. De la nada. Solo no volví a saber nada de ella. Entonces. Ella me ayudó bastante. Fue como un ángel. Con Yesenia. La amiga Yesenia Regalado. Y. De ahí me tocó lo bueno a mí. Les cuento. Después. Yo no tenía a veces. Cómo pagar la comida. Oye. Compraba cosas para la casita. Y ya yo me quedaba cansada. No tenía como. Me iba igual que todas ellas. Con las dos coritas del bus. La de la ida y la de la venida. Pero las muchachas. Cuando ellas les iba bien en la venta. Me van a ir a comer. No tengo. Hoy no tengo. Le dije. No, no. Yo te invito. No me iba con ellas. Allá me daban de comer. Casi siempre íbamos a comer ahí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se quemó el listo? Que ahora le hicieron parqueo. El parque. Los leones. Los leones no. Pero donde se quemó. Algunas de ustedes ya saben. Dónde se quemó. Ahí íbamos a comer. Ahí lo vendía la señora. El pedajito de. ¿Cómo se llama? Las que saben. Sí, parque barrio. No venían el fresquito Acora. Cuando se podía. Cuando no tomábamos solita. Pero cuando no había. Comprábamos un fresquito de esos de Acora. Y el plato de comida de 1.25. A modo que el almuerzo no saliera por 1.50. Pero era una amiga que tenía específicas. Toñita se llama. Toña. Pero yo le dije a Toñita. Todavía la veo en el centro. La veo cuando la veo. Corre a abrazarme. Yo le compro una bolsita. Y le doy. Algunos dineritos. Siempre que la veo. Pero ella siempre me caja. Ya. Me dice que me ve. Y ahí está siempre ella trabajando. Ya casi pasaron 5 años. Ya casi. En noviembre vamos a cumplir 5 años. Digamos que 4 y algo. Y ahí está ella echándole ganas. Ella viajaba desde largo. Y a mí me tocó. No creas. A mí me tocó. Una vez me vine con las 2 horas. Y me tomé una hora, niña. Me compré un jugo y no vendí nada. Y después no hallaba como irme para la casa. Porque no vendí nada, niña. En ese día. Y solo me había venido con las 2 horas. Y dije yo. Yo me voy a tomar un juguito. Dije un jugo. Fue que agarré. No vendí nada, amor. Ya vivía allá por el mesón. No vendí nada. Y solo andaba a 2 horas. Me lo regalaron. Una muchacha con la que me llevaba también que vendía agua. Ya eran las 5 de la tarde. Y ella estaba empacando. Y me dice. No se va a irme. Yo estaba tan triste, amor. No se va a irme, dice ella. Y yo. No, todavía no. Pero usted siempre se va como a las 4. Usted siempre se va como a las 4, men. No, yo lo que pasa es que no tengo el pasaje para irme. Pero bien triste. Yo estaba triste. No riéndome como ahorita. No tiene tipo que no me dijo. Me dijo ella, vamos. Y a rato se hubiera ido. Me dio un dólar. Dame, mire. ¿Quiere algo de tomarme? No, de haber dicho. Ni ha comido. Está pobre, seguro. ¿Quiere algo de tomarme? Porque ella vendía soda, agua. Todavía creo que. Ah, no. Ya la sacaron de. De otro lugar. Entonces ella me dio un dólarcito. Y no fui para la casa. Bien triste porque no había vendido nada. De ahí vine a vender el siguiente día. No, hombre, mis amores. Desde que me paré en el parque, me paró una muchacha. Que yo por romear le dije a la esposa. Oiga usted, mira, me voy a comerle calzones a su esposa para que le modele sexy. Le dije yo, ¿verdad? Comperle calzones a su esposa, Leo, para que le vea sexy en la noche. ¿Querés? Le dice el hombre. Así, le dice. Y el siguiente día de eso, que no había vendido un dólar. Como 12 dólares me compraron en un ratito, amores. En calzones y brazales. Y dije yo, este es mi día de bendición. Le pagué a la amiga el dólar que me había dado. Ella no me lo quería recibir. Me dijo, no, no, no. Así déjelo, Leo. No, le digo yo, gracias, Leo. Muchas gracias. Le había ido mal ayer, ¿verdad? Sí, y ni comió. No, la verdad es que no comí, Leo, porque yo le había venido con las dos horas. O sea, a mí también me tocó, mis amores. No siempre. En pocas ocasiones, pero. Nunca, esas son cosas que nunca se le olvidan a uno. Porque uno dice, en dónde estuve y en dónde estoy ahora, ¿verdad? No es bonito. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, bueno es Dios, amores. ¿Ves tú? Niñas preciosas, que sigo comiendo acá. Está buena esta supa, pero la dejé picocito. Me pasé de la tanga, amores. Me pasé de la tanga con los picocitos. Y lo que tienen es que le ponen bastante, ¿verdad? Yo le doy, le doy, le doy, que no acaban. Yo le voy a invitarlo conmigo. Esto es por la mitad, ¿verdad? Me ponen bastante juguito aún. Bastante, está bien rico. Bueno, mis chicas bellas, ya nos echamos una platicita mientras comían. Les damos mucho, Dios que me las bendiga y me las guarde. Gracias por el apoyo. No olviden dejar su like, niñas, antes de irse. Suscríbanse. Bendiciones, les damos mucho. Shalom, niña.